Amigos de Huancayo, se ha terminado el partido aquí en el estadio Miguel Grau del Callao por la segunda fecha del torneo de verano. 3 a 0 el marcador, triunfo del equipo de Cantolao, anotación de Fabián González. En el primer tiempo a los 16, en la parte complementaria, aumentó el equipo de Cantolao con anotación del defensa Salas, que se proyectó en un tiro libre. Y finalmente Rengifo puso el 3 a 0 definitivo para los intereses de la representación de Cantolao. Para Canal 21 de Huancayo, David Vargasol de Vía desde el estadio Miguel Grau del Callao. Hemos tenido un buen inicio y nosotros cada partido, eso está muy claro, tenemos que sufrirlo, tenemos que vivirlo intensamente porque con mucho trabajo podemos ser superiores a los rivales, pero con mucho trabajo y con mucha humildad sobre todo. Bueno, Fabián nos acompañó desde el año pasado para el torneo Clausura. A veces necesita llegar a las personas idóneas y al grupo adecuado, ¿no? Fabián tuvo un proceso en el Torancas, que para muchos pasos ha percibido, pero para mí no, porque fuimos en el mismo torneo, yo sabía que era Fabián González, y escucho, después no tuvo la fortuna para mostrar su calidad, ¿no? Fabián, como el resto del plantel, trabaja bastante por mejorar, y es un delantero y es un chico con muchas condiciones, como todos los que tenemos, lo cual sabe manejarse bastante bien en varias posiciones de ataque, ¿no? Y Luis Andro también es otro chico que hemos capturado de segunda, pasó a Copa P.U. Y bueno, son situaciones en las que estamos pendientes de lo inusual, ¿no? Ahora, lo más importante es que ellos aprovechen sus oportunidades, porque la vida no siempre ha sido color de rosa para ellos, han pasado por muchas cosas difíciles, como muchos de mis jugadores, ¿no? Es una organización importante, le da mucho gusto que hayan podido destacarse en el partido de hoy, como todo el equipo, y con moral mérito, el esfuerzo de los jugadores. Bueno, sobre todo la calidad de personas, ¿no? Escogemos mucho el perfil del jugador para adaptarse a nuestra institución. Hemos tenido mucho criterio y fortuna en escoger a las personas idóneas, adecuadas. Y es un grupo que ya se ha ido a levantar situaciones muy difíciles. Y eso te da también ese plus, ¿no? De ser realista, de trabajar mucho por un logro, no por un objetivo. Definitivamente, estoy muy contento. El desempeño colectivo, sobre todo. El trabajo en equipo es la fórmula nuestra, no hay otra. Nosotros no dependemos de individualidades, como Manzanera y Jefferson, no hay que querer más mucho, han podido jugadores. Se nos fueron 23 goles de mi equipo. Definitivamente, para recuperar esos 23 goles, tenemos que bajar mucho por el equipo, para poder subir eso. Y ellos habían encajado también mucho en el modelo jugador nuestro, ¿no? Pero es parte de la vida. Se fueron para seguir ellos en su carrera. Pero nosotros tratamos de que nuestros jugadores se potencien, ¿no? Y como hoy día apareció Regifo, hoy día apareció Javier González, Pinto Salas, puede aparecer cualquier jugador. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Que se puedan desarrollar, que puedan aprovechar cada oportunidad, porque la vida es así, hay que aprovecharlas, ¿no? Son situaciones de juego. Y vamos a ir luchando. Y decir, pero ¿a qué municipal haremos la vida? Como el día de hoy, en nuestro estilo, nuestra forma de pensar. Y veremos cada partido como una oportunidad. Para empezar, nuestro capitán es el Chino Contreras. Hoy no está, así que, bueno, creo que más o menos de alza, pero creo que todos sabemos lo que el Chino es en el Camerín. Y la verdad que yo estoy en muchos planteles y en muchos planteles nunca me he sentido más cómodo como estoy hablando de la obra. La verdad que el Camerín es una familia, no de la boca para afuera, creo que queda de mejor en el campo y creo que si seguimos así, vamos a apriar cosas importantes. Es un equipo humilde, con la verdad muchos chicos que tienen hambre de gloria y la verdad que eso es lo más importante en un Camerín. El marcador puede ser favorable en contra varias veces, pero el juego ha sido, se ha percibido un poco en la gente, por incertidumbre, que puede preocupar. ¿Cómo, cómo, qué decir? Mirá, con respecto a lo que vos vas a preguntar, yo creo que nosotros no podemos estar escuchando mucho lo que dice la gente. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo y creo que vamos a hacer un buen partido porque tenemos jugadores de muy buen pie, tenemos juego aéreo, o sea, tenemos todos los condimentos como para poder lograr un buen resultado. Así que, es cuestión de ir ensamblando, este es el segundo partido que nosotros jugamos y bueno, y ahora vamos a tener que ir a Chile en busca de un buen resultado. Era la palabra del profesor Castellanos. Pero, ¿cómo se tiene que ir? Los medios de comunicación, por favor. El martes viajamos a Chile. ¿Qué está bien? Creo que en la mañana. Estamos en el hotel de... Ahí en San Borja. Sí, sí, vamos a tener un resultado, vamos a entrenar de ahí, pero vamos a estar haciendo... Gracias. 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 Seguramente los jugadores del Esporo Bancayo van a subir al bus aquí en el Estadio Miguel Grau del Callao. Para que no nos metí en el Bancayo, por favor, Marcelo, coméntanos lo que aconteció esta tarde aquí en el Estadio Miguel Grau del Callao. Nada, que tuvimos una mala jornada, no hicimos nada de lo que... de lo que venimos trabajando. El equipo no fue agresivo, no tuvimos la pelota, tuvimos fallas en los goles y cuando tenés vallas fallas, se paga como se pagó hoy. En el segundo tiempo, incluso, claras oportunidades, se desperdició, ¿no?, que pudo apretar un poquito el resultado. Sí, sí, pero igual, igual no me dejó... tuvimos chance, pero creo que regalamos el primer tiempo, lo regalamos, en donde no fuimos el equipo que quiero que sea, que sea agresivo, que vaya a buscar el partido, que no especule. Y bueno, vos lo dejás jugar a cualquier equipo y bueno, y hoy nos complicó. Luego de un remonte espectacular, este resultado complica, pero ahora viene lo de Chile y también la próxima contra el Binacional. ¿Qué planes? Sí, no, nada, ahora a replantear bien lo que se hizo todo mal hoy, a planificar el partido para el jueves, un partido muy duro, pero nada, yo sé que tenemos un buen equipo, un buen plantel, los jugadores los vamos a levantar seguramente hasta el jueves y nada, volver a ser el equipo que fuimos en el primer tiempo contra Unión Comercio, un equipo en donde sostuvo la pelota, en donde fue agresivo, por sobre todas las cosas y nada, volver a ser el que fuimos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Están las palabras del profesor Marcelo Grioni aquí en el Estadio Miguel del Callao, el jueves, entonces el partido de la Copa Sudamericana en Chile, obviamente el resultado ha sido negativo en esta oportunidad, vamos a ver si dialogamos con Manuel Corrales que está en este momento con la familia, hay descontento obviamente por este, 0 a 3 o 3 a 0, que se estampó en el Estadio Miguel Grau. Arranque al bus, en breve va a retirarse del Estadio Miguel Grau del Callao, el equipo del Sport One Callao. Marcio para Canal 21 de Huancayo, ¿cómo se sale de esto Marcio? ¿Un traspies tan solo? Sí, son otras piezas, hay que corregir errores nada más, felizmente que esta derrota nos agarra comenzando el torneo, hay que reponernos, tenemos un buen equipo, así que aún falta mucho todavía. ¿Por dónde pasa esta falsa actuación si se quiere? Capaz que de concentraciones porque tuvimos bastante posesión del partido, pero hay veces que los errores te cuestan y hoy día nos costó, nos llegaron pocas veces y de las pocas veces que nos llegaron nos convirtieron. ¿Tu salida de orden táctico o alguna lesión? No, 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 es decisión del técnico, hay gente que también está afuera esperando y que está jugando bien, así que nada, muy tranquilo. ¿Lo de Chile, qué puede pasar? No, vamos a ir a pelear, a sacar un buen resultado y poder cerrarlo bien en Huancayo. Suerte Marcio. Muchas gracias. Ahí está Marcio Valverde, declarando para Canal 21 de Huancayo, ya la gente se está retirando, están ingresando al bus, aquí el bus del transporte de Salazar, que es el transportador oficial del esporo Huancayo, tanto en la incontrastable como en la capital de la República. Ahí también está ingresando al bus, Manuel Corrales, ahí vemos a Marcio, por allá está Luis Trujillo, que se despide de los aficionados que han venido al estadio Miguel Grau del Callao a alentar al rojo matador. De esta manera, señoras y señores, estamos finalizando nuestra participación desde el estadio Miguel Grau del Callao con esta segunda fecha del torneo de verano. Tres para el equipo de Cantolao, cero para el espor Huancayo. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes.